Y este fin de semana, hablando de mujeres, la panista Josefina Vázquez Mota estuvo por diferentes municipios del estado de Guanajuato. Así es, visitó Irapuato, visitó León, se reunió con mujeres, se reunió con empresarios y ella reiteró que va derecho y no se quita rumbo a la presidencial. La aspirante a la candidatura del PAN a la presidencia, Josefina Vázquez Mota, hizo un llamado enérgico a los panistas a estar unidos ante el reto que tiene el partido para ganar las elecciones del 2012. ¡Panistas libres de Guanajuato! ¡Vamos a ganar selección presidencial! ¡Vamos a ganar la candidatura de la presidencia de la república! ¡Y luego ganaremos la tercera presidencia para ustedes, para los ciudadanos, para nuestros hijos, para las mujeres, para las mujeres, para las mujeres! Además, se reunió con líderes empresariales a los que les expuso su proyecto y a quienes pidió ejercer el voto de castigo contra el PRI por haber frenado las reformas estructurales. Vázquez Mota agradeció el apoyo y la confianza para permitirle tener la oportunidad de guiar y gobernar el país. Entre los empresarios que estuvieron presentes se encontraba Luz Mario Hernández Aguado, ex secretario del Ayuntamiento, el presidente de la CIG, Demetrio Armando Martín Dueñas, así como nuestro director de PCTV, el ingeniero Julio Di Vela Roldán. Quiero agradecer igualmente a otro amigo mío, Tirapuato, que me ha acompañado desde hace muchos años, a quien le debo no solamente muchos cariños, sino la apuesta de su lealtad de muchos sueños por México y para México. Quiero agradecerte, Julio, por tu anfitrionía, por tu cariño, por tu trabajo decidido y tu liderazgo. Y quiero decirte que desde hace años, aún antes de tomar esta decisión, ya Julio Di Vela me decía, José, te esperamos en Irapuato, en el Manhattan del Bajío, como él dice siempre, en Irapuato, en esta tierra de gente tan buena. Vázquez Mota también agradeció al ex gobernador de Guanajuato, Carlos Medina Plasencia, quien en todo momento, refirió estar dispuesto a apoyar su candidatura. Nos invitó a tu hijo, creo que podemos construir un México que sí es posible. Podemos construir un México con la participación de la sociedad, y le dije, es a los que agrada. La aspirante a la candidatura presidencial continuará su gira esta semana por los estados de Michoacán y el Estado de México. Para TBCN, Gabriela Albavera.